Mi nombre es Carla Hernández y tengo un caso, tengo a mi esposo detenido en las cárceles federales. A él lo cogió en migración el 22 de abril y estuvo tres días en Cron, luego lo trasladaron a la cárcel federal porque le quieren poner cargos criminales por haber entrado por segunda ocasión al país. La cual el 29 de mayo tiene corte para que el juez va a decidir si le dan de cero a seis meses de prisión o si le ponen una fianza y luego trasladarlo a las cárceles de migración. En las cárceles de migración cuando ya esté ahí hay abogada para que pelee el caso. Yo tengo la fe que todo va a salir bien, que la abogada pueda luchar por él para que no regrese a Honduras porque la verdad que yo no quiero que él regrese por los peligros. Yo tengo miedo por él, hay mucha mara, hay mucho peligro, sobre todo si mis niños van para allá a visitarlo. Temo por ellos. Y esperando, esperando que todo salga bien, que esto sea escuchado y que por medio de esto ayudemos a demás personas que están pasando por mi mismo caso. Es una situación difícil, difícil de explicar. Son momentos de angustia, desesperación, al saber que está en una cárcel federal sufriendo agonía por no dormir, preocupado por sus hijos. Bueno, en el caso de que quieren poner la ley de no darle ciudadanía a los niños nacidos en este país de padres ilegales, me parece algo injusto porque creo que si una persona nace, por decir, si un americano, una americana fuera embarazada en mi país y nace allá, tiene el derecho a la ciudadanía. Y no me parece justo para los niños nacidos en este país que les vayan a hacer eso. Me parece cruel de parte de las personas que lo quieran poner. Pero los niños no son culpables de nada, sobre todo en este tiempo de que hay tanta delincuencia en tantos países. Uno viene buscando oportunidad en este país. Porque este país tiene muchos beneficios, tiene muchas cosas buenas, hay mucha seguridad en la medicina, lo mejor para los niños. Entonces, no me pareciera, me parece un poco drástico lo que ellos quieren hacer. Espero que no, que no lo hagan, tanto por mis hijos como muchos niños nacidos en este país en la misma situación.